...y ya Paula va a presentar a nuestra siguiente entrevista. Sí, queremos contarles que, para los que no lo saben, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que dificulta leer, entre otras cosas, por problemas al identificar los sonidos del hable y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. En Uruguay existe un editorial que se llama Basilisa, que produce libros accesibles para los niños que tienen dislexia, con el objetivo de promover justamente una lectura que pueda ayudarlos a llevar adelante esta condición. Y por eso estamos con Mercedes Lafourcade, fundadora de la editorial, a quien ya recibimos y agradecemos mucho su presencia. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Mercedes. Bueno, ¿cómo nace la idea o el objetivo de trabajar puntualmente con la dislexia desde la editorial? Bueno, esto se enmarca dentro de lo que nosotros desde hace ya un tiempo venimos pensando en lo que es el sistema universal de aprendizajes. Es decir, que las personas todas tienen derecho a recibir el acceso a la información y a la cultura independientemente de su condición. Entonces, hace un tiempo la dislexia se consideraba un trastorno. Ahora ya lo que buscamos es pensar en todas las personas con diversas formas de aprender y para eso necesitan recibir los recursos adecuados para poder aprender a su ritmo y en su forma. ¿Y cuál es la diferencia que tienen estos libros? O sea, ¿cuál es el uso del lenguaje o qué es lo que tienen que son más accesibles? Bueno, hay diferentes tipos de adaptaciones. Hay una adaptación que tiene que ver más con la edición del libro, que es la tipografía que usamos. Las letras son más grandes, los interlineados son grandes, van acompañados de ilustraciones que refuerzan la comprensión del texto. Pero a su vez, lo innovador de estos libros es que nosotros hacemos una minuciosa selección de palabras que impactan de determinada manera en el procesamiento de la lectura. Es decir, las palabras, nuestro idioma es muy complejo y el proceso de leer es muy complejo para la mente humana. Las palabras no todas impactan de la misma manera. Según su estructura lingüística, si son más largas, si son más cortas, si son más frecuentes, más infrecuentes, cómo es la estructura de sus sílabas, si van consonantes juntas o no. Bueno, hay más de 15 variables identificadas, que están validadas científicamente, que hacen un impacto favorable o desfavorable en el lector. Lo que nosotros hacemos, lo que yo hago cuando redacto los libros, es seleccionar las palabras que tienen un rango de dificultad baja e intentar armar una historia con esas palabras. O sea, es un trabajo difícil, complejo, pero bueno, acá hay cuatro libros ya y... Entonces, pensando en esos libros con palabras más cortas, por ejemplo. Sí. Hay dos variables que son como las más importantes para que un texto sea más legible, tenga mayor grado de legibilidad. Una es la frecuencia de uso, que nosotros la medimos en palabras por millón. Es decir, lo que hacemos, eso ya está medido, ya hay un corpus, un banco de palabras, que por cada millón de palabras que aparecen en el español escritas, ya sea en portales de noticias, en libros, en subtítulos de películas, ¿cuántas veces aparece una palabra por millón de palabras? Entonces, eso tiene una medida que puede ser 0,2 por millón a 600 por millón, ¿no? Entonces, esas nosotros las ponderamos por la extensión de la palabra. Una palabra puede ir desde una letra a 20 letras, por ejemplo, ¿no? Cuanto más corta y más frecuente es la palabra, es más fácil de leer. Esas son las variables principales que utilizamos. Pero después hay otras variables que son más subjetivas, como el grado de imaginabilidad que tiene una palabra, el grado de concreción, el grado de consistencia. O sea, si coincide la cantidad de símbolos gráficos con los sonidos, en realidad el español es bastante consistente, pero es muy complejo a nivel sintáctico. Entonces, esas adaptaciones que yo les mencioné son adaptaciones a nivel léxico, es decir, a nivel de las palabras, pero después hay otras adaptaciones a nivel gramatical de cómo se redactan las oraciones que son sumamente complejos y que impactan también en cómo el lector, sobre todo el lector con dislexia, va procesando la información. ¿Y ustedes trabajan a partir de textos que de alguna forma le hacen una traducción para que sean adaptados? ¿O trabajan sobre textos originales? Estos libros que están publicados, estos los hice yo, son inéditos. Entonces, fue así. Mi objetivo principal era que un lector con dislexia no solamente pueda leer con facilidad en forma autónoma, que no dependa de que una persona le lea un libro para poder disfrutar de la literatura, sino que además, al mismo tiempo que leía el libro, iba mejorando la lectura. Entonces, lo que hice fue conjugar esas variables para seleccionar las palabras e ir complejizando, a medida que avanza la historia, ir cada vez más difícil para que el niño vaya como sintiendo que cada vez puede más, jugar con la motivación. Pero al mismo tiempo ahora, debido a la gran demanda que esto generó en el público, porque quería no solamente de Uruguay, sino que querían todos el texto accesible, desde hace un tiempo ya, con apoyo de Ani, estoy generando, y con apoyo de la UDELAR, de destacados doctores en cognición y lenguaje, como es el profesor Juan Valle Lisboa, estoy desarrollando un simplificador de textos, que es una aplicación web que todas las personas van a poder utilizar para accesibilizar textos que ya existen o que quieren crear, por ejemplo, productores de contenido. Vos acá te centrás mucho en los niños, pero esto puede servir incluso, no estos libros capaces que están destinados para chiquitos, pero sí un adaptador de texto para cualquier edad, me imagino. El objetivo del simplificador, que su nombre es Lisa, es justamente que cualquier persona que sea un redactor de contenidos para un portal de noticias, para una empresa, para una universidad, o para una institución infantil, o para una editorial infantil, pueda generar, es un asistente. Si yo soy un escritor y estoy escribiendo un texto, puedo utilizar Lisa para que me vaya pintando las palabras según su grado de dificultad. Si yo estoy usando una palabra que está ranqueada como no accesible, Lisa la pinta de rojo y me ofrece un sinónimo accesible para poder reemplazarla. O sea, requiere que un escritor tome la decisión final, no hace una traducción automática. Pero no es un traductor de Google, digamos, que pones el texto y te lo larga. Acá te larga las palabras con dificultad, te ofrece las soluciones, pero hay una persona que lo hace de forma, digamos, artesanal, termina tomando la definición de qué palabra termina. Exacto. En realidad fue uno de los dilemas que tuvimos con los programadores, que lo hacemos cuando empezamos. Dijimos, hacemos un traductor automático, ahí se diría de uso más masivo, pero perdería la calidad literaria y científica, por ejemplo, si estoy haciendo un texto o de tipo legal. Pero sí nosotros ahora, nosotros ahora vamos a publicar ahora en marzo la primera versión, que en realidad es un prototipo, aunque ya tiene muchas funciones importantes, que lo que hace es eso, un asistente. Entonces yo voy a escribir y me ofrece sinónimos, me va diciendo la estadística de la elegibilidad. Pero sí lo que vamos a hacer ahora en nuestra nueva versión que empezamos a desarrollar es incluir la inteligencia artificial para que el sistema vaya aprendiendo de los escritores y ya vaya como ofreciendo cosas más complejas. Por ejemplo, esto a nivel sintáctico, ¿no? La oración esta es compleja, te propongo que la escribas así. Entonces cada vez, a medida que aprende de los usuarios y se retroalimenta y también se adaptaría al contexto, ¿no? Entonces no es lo mismo el español rioplatense que el español de España que el mexicano. Entonces se adapta al contexto, al tipo de textos, si es un texto jurídico, etcétera. Bien. Mercedes, ¿dónde se consiguen estos libros? Bueno, en las librerías están, pero además están en la web basilisa.org, que ahí lo pueden comprar. Y el simplificador también va a estar alojado en la misma web, que en marzo va a estar disponible. A un precio muy económico de suscripción, podrán acceder a través de un botón en la web, porque es una aplicación web. Bárbaro. Mercedes Lafourcade, fundadora de la editorial Basilisa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesante. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias.